que bueno que lo mencionaste tenemos una pregunta de un profesor de energía nuclear pero también es un investigador principal de nasa de proyecto apolo de las muestras de la luna han estado en contacto con los miembros del equipo del sótano y creo que es muy importante porque hay que acordarnos que esta videoconferencia ocurre en momentos muy peligrosos cuando tenemos a un obama y una movida hacia una dictadura un estado policíaco en eeuu sin todo el sistema transatlántico padece lo mismo él pregunta sobre la relación entre estos estados policíacos y el fascismo verde dice si las políticas actuales de los líderes mundiales respecto al cambio climático supuestamente son para beneficiar al planeta la población porque estos científicos que manipulan los datos porque siguen recibiendo dinero público para motivar esta historia falsa del cambio climático mientras que los ciudadanos que se oponen a quienes revelaron estas acciones están siendo allanados y la policía en inglaterra por ejemplo está tomando posesión de esas computadoras y también en eeuu de los que han revelado estas cuestiones bueno esto nos lleva a la cuestión profunda sobre por qué decimos que el ambientalismo es reducción demográfica está la intención se ve claramente viendo nada más en la declaración y la aclaración absurda que parece tan ridícula pero si se ha hecho y lo dijo el príncipe felipe una de las personas que era en el centro del movimiento ecologista que dijo si pudiera reencarnar le gustaría hacerlo como un virus mortal para poder ayudar a resolver el problema de la sobrepoblación esa es la mentalidad de un ambientalista un ecologista no tiene nada que ver con preservar el medio ambiente tampoco tiene que ver con preservar el poder de la del sistema oligárquico porque hay un reconocimiento que para que para hacerlo de lo que estamos hablando nosotros para ir por ejemplo de la energía nuclear a la fusión termonuclear etcétera eso se requiere para poder apoyar a una población creciente entonces para tener una población creciente a un nivel de vida superior uno necesariamente tiene que seguir avanzando hacia un avance de la energía densidad de flujo energético para lograr ese aumento de densidad de flujo energético se requiere una población cada vez más educada más y más gente tiene que participar en actividad productiva requieren más conocimiento de la cultura clásica por ejemplo hemos dicho a los avances fundamentales que se requieren en la física atómica va a venir de gente que piensan en este de esta manera clásica entonces para poder aumentar la densidad de flujo energético para mantener una población creciente eso significa que más y más de la población tiene que liberarse de este cárcel de los sentidos de este sentido bestial de identidad más y más de la población que se mueva en esta dirección es una población que no va a someterse a una oligarquía es una población que no va a simplemente este arrodillarse ante obama y su gente que quieren imponer esta nueva ley fascista de estado policíaco este autorización de defensa de eeuu entonces de manera intrínseca la oligarquía reconoce que el aumento demográfico y el aumento tecnológico van de la mano y en el centro de eso está un aumento una una identidad superior del hombre y eso la población con esa identidad es una población que no se puede controlar no se le puede manipular por parte de esta clase oligarquía así es que odian cualquier cosa que tenga esa identidad humana verdadera y el ecologismo el ambientalismo es utilizar la sofistería para aplastar el impulso humano de la sociedad y eso lo único que les importa no les interesa el desarrollo mantener desarrollar el ambiente que quiere decir eso como mantener el ambiente medio ambiente el propio medio ambiente no se mantiene toda la historia de la biosfera es el cambio de manera que también no les gusta a ellos porque siempre está aumentando el consumo de energía nunca hay una situación donde la biosfera consume menos energía entonces aumenta el consumo de la energía a la vez que va hacia un aumento de la densidad de flujo energético eso ocurre no ocurre exactamente el mismo momento nosotros hacemos eso de manera más eficiente todavía lo que quieren estos tipos es parar ese tipo de progreso y avance eso lo único que les interesa les interesa parar el desarrollo humano y echan mano de cualquier argumento para hacerlo entonces no es coincidencia de que haya esta idea de que los especies animales son tan tremendos estos programas de televisión sobre los los animales primero esos animales existen como especies para que lo podemos ver es por nosotros nada más los seres humanos además las películas sobre los animales todos bonitos y los osos polares es muy difícil encontrar una foto de un oso polar así porque la mayoría de los osos polares no son así de lindos se hizo un documental recientemente sobre esto que sobre la manera en que se reproducen no he visto nada más horrible en la conducta verdaderamente cosas terrible lo que más me impactó es que las hembras una vez que hayan tenido los ositos no se reproducen no tienen relaciones después de eso porque tienen que cuidar al osito pero los 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 machos si quieren hacerlo toda la manera en que lo hace el macho es que encuentran a la hembra es que se come a los ositos primero y una vez que los coma entonces luego ya tiene ganas de nuevo y reproducen y este es los osito polar que que está ahora la en este la coca-cola que nos venden ahora entonces no es no hay consistencia alguna en el argumento no y porque no no tiene la intención de tener consistencia odian a los seres humanos y se agarran de cualquier cosa para hacer ese argumento de que los osos lo que hacen los seres humanos es manos esa es la la verdad de la situación